Bien, ya estamos de regreso en su programa. Hoy mismo nos acompaña Charlie Mariotti. Es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Saludo, buenos días. Buenos días, jóvenes. Siempre hay rato venir a este programa. Que dice ese miembro de una cúrpula impermeable. Que es mi casa. Mire, ayer... Mi casa. Ah, mire, perdón. Las matas se farfán, por favor. Monteplatense por adopción. Qué bueno que niegue ese pueblo tan ingrato. Hollywood farfán. Las matas se farfán. Muy bien. Por nacimiento. Entonces, ¿sabe qué Charlie tiene la peculiaridad que le pone los temas cómo va la cosa? No, yo no. Exacto. Hoy viene dócil. Ok. Ayer comentamos en el programa la situación, y debemos comenzar por ahí, la renuncia del Partido de la Liberación Dominicana de Rafael Paz, que fuera candidato a senador por el Distrito Nacional, pero que tuvo la ocasión de llamar la atención con unas palabras, que es, la cúpula es impermeable. Y como usted está en la cúpula, y prácticamente es el que está dando la cara por el PLD, si usted es impermeable. Mire, primero, una decisión de un hombre, de un adulto, que hay que respetar. Uno, en sus decisiones, las decisiones que toma, tienen consecuencias positivas, negativas, que en su tránsito y su navegar, encuentre aguas, aguas calmas, y buen viento, para sus velámenes, para sus velas. Punto. Eso duele. Tú lo pariste a ese caso. Lo de impermeable, voy a esperar la próxima lluvia, para salir a la calle a ver qué pasa. Aceptado, evidentemente, su renuncia, y usted es lo que me está dando a entender, colorín colorado, ya eso. Desde que llegamos a la Secretaría General, llegamos con un propósito, ser una Secretaría General itinerante, llevar la Casa Nacional del PLD a cada lugar donde haya un organismo peledeísta, un dirigente peledeísta, abrir la Casa Nacional, abrirla totalmente de par en par, y eso iba más o menos signado, marcado, con una expresión, sin entretención, ni dilación. La vida sigue y el PLD nos va a trascender a todos. Desde el punto de vista institucional, que es donde lo quiero llevar, porque la parte personal no interesa, además no, personalmente tampoco me interesa meterme ahí, pero desde el punto de vista institucional, la salida de un miembro del comité político, ¿qué significa en este momento? He visto que, o leí de un algún lugar, que los estatutos establecen que la persona siguiente más votada pasa inmediatamente. Inmediatamente, virtualmente, virtualmente, y realmente, hay una nueva miembro del CP que responde al nombre de Maribel Acosta. ¿Cómo se llama? Maribel Acosta. Y el comité político de Reinaldo Párez Pérez. Reinaldo Párez, una peleadista de muchísimos años. Tremenda persona. Muchísimos años. Y el comité político se reúne el lunes, a las 6 de la mañana, este lunes, y en esta semana hay que esperar que el comité político se reúna. Pero eso es lo que debe pasar estatutariamente. Hay que, sí, claro que sí. Hay que darle, digamos, el viso de la formalidad, el color de la formalidad, y hay una nueva miembro del comité político, Maribel Acosta. Así de simple. Bueno, Charlie, los trabajos en el PLD, sobre todo a partir de las definiciones que se han estado haciendo de cara a la candidatura presidencial. ¿Qué ha estado pasando desde el punto de vista institucional? Mucha gente se preocupó originalmente de que mezclar una reestructuración del partido con una candidatura, un proceso de elección de candidato, puede ir a retrasar la reestructuración. Bueno, pues a partir de que se han detenido las juramentaciones, que en un momento se iniciaron, y que creo que fueron dos o tres, no más de ahí, tres, parecería que es cierto. Que ya la reestructuración del PLD pasó a segundo plano, y lo que opera hoy, y lo que se ve masivamente en las noticias, y en informaciones, es de actividades de los candidatos, o de los aspirantes a precandidatos, como ustedes les dicen. Mira, las dos cosas van caminando. Con toda honestidad te digo, pero no por un tema de los aspirantes, necesariamente, ni por qué. Decidimos ir a una consulta para escoger un aspirante o un aspirante el 16 de octubre. Los trabajos no se han detenido. De hecho, te puedo decir con toda honestidad, y mirando a la cámara, con toda honestidad, te voy a poner un caso, Romana, La Romana. La Romana hace un mes, mes y medio, sobre todo el municipio de Guaymate, y el municipio cabecera, La Romana, exhibían unos números en cuanto a la validación de presidentes de comités de base, muy bajos, insignificantes, muy pobres. Sin embargo, en apenas un mes, y eso anda en un 40, 45%. Se puso un esfuerzo adicional, y ya hay resultados, tanto en Guaymate, como en Villahermosa. Para ponerte un caso específico... ¿Usted cree ese índice es que apenas un 45% de los presidentes del comité de base está constituido? De los validados, determinar quién está, quién murió, quién se fue, quién nunca existió en esos padrones que promovían, que las aspiraciones promovían para generar una postilla que al final era falsa, y es un proceso de sincerización del partido. ¿Pero pudiera alguien colegir, Charlie, que el partido quedó diezmado en un 55%? No, 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 no. Lo que pasa es que, recuérdate que nosotros llegamos a tener un padrón de 2.7 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora después de la fractura? Bueno, es decir, ¿cuál es el padrón que queremos? ¿Cuál es el que nos va a llevar al proceso para escoger a los aspirantes a candidaturas congresionales, municipales, verdad? Tiene que ser un padrón al centavo, al chile, cierto, verdadero, porque no podemos seguir engañándonos. Tenemos que tener un ejército y saber dónde está cada división, dónde está cada batallón, dónde está cada brigada, dónde está cada escuadra, y eso es lo que estamos pretendiendo. Pero no se ha detenido el trabajo de la renovación, de la validación, de la reestructuración. No se ha detenido para nada. Es más, en las próximas, esta semana que viene, estaremos anunciando ya la escogencia de direcciones de distritos municipales. Es un mandato de los estatutos, de la modificación estatutaria, producto del noveno congreso. Entonces, ahora, los aspirantes están haciendo su trabajo. El secretario general sigue haciendo su trabajo, por otro lado, la labor institucional. Los enlaces de la Secretaría de Enlaces y Comunicación Interna siguen haciendo su trabajo. Ahí hay que introducir correctivos porque hay enlaces que se han declarado con aspirantes y, lógicamente, que tienen... Cada vez más miembros del comité político comienzan a montarse en candidaturas. Así es. Pero, reitero, toda la impresión hacia afuera es de que quienes observaban que un proceso prematuro de selección de candidatura presidencial iba a tronchar el proceso de renovación. Y, aunque usted me diga, doble Romana, todo lo que sale hacia afuera indica eso, incluyendo ese elemento. Porque el hecho de que una persona quiera un enlace ya no lo puede ejercer porque es miembro de un proyecto es una retranca para ese proceso. Pero no se lleve de lo que usted siente hacia afuera. Realmente, hacia adentro, los trabajos no se han detenido. Si usted me pregunta a mí con honestidad, ¿van al ritmo que yo quisiera? O sea, no. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Esfuerzos permanentes, ingentes, para que el proceso se acelere. Ahora, no teníamos de otra, amigo Oscar, hermano Medina, no teníamos de otra. Porque finalmente, finalmente, es más... Ni fiel de ustedes en eso, pero son unos genios. No teníamos de otra, no teníamos de otra. Porque, pura y simplemente, nosotros tenemos seis aspirantes. Ya la fuerza del pueblo, que sigue siendo un partido de números escasos, pero con una figura... ¿Puede el número? ¿Anda por un 10%? De 8, 10%, 7, 8, 10%. Números escasos, pero con un individuo... Su candidato marca mucho más de ahí. Con una persona que fue presidente de la República. Pero ese es el 8 o 10% del partido. El candidato presidencial de ellos llegó a marcar en algunas encuentras 20, 22 en el 20. Y terminó en 5, 6. Porque el partido, los partidos, las estructuras son claves. ¿Se refiere a Lionel Fernández? Al... Al... No lo puede ni mencionar. No, 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 pero está bien, al candidato de la FUPU. Al candidato ya de la FUPU, el excompañero. Entonces, la realidad es que ese partido es un partido de 8, 7, 10%. Ahora, nosotros, cuando... Yo he visto encuestas donde los miden a los... Miden 4. Luis de León salió en esos 10. Miden 5. Miden a Margarita. Miden a Abel. Miden a Francisco. No, los miden de manera individual. De manera individual. Entonces, cuando tú prorrateas, tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? Ahora, vamos a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar cuando el PLD se ponga detrás, al lado y al frente? De uno o de una. De una o de uno. La historia va a cambiar radicalmente. El PLD no puede retenerse. Y por eso nosotros decimos, nosotros decimos, cada fin de semana nosotros salimos a recorrer el país. Los aspirantes, los aspirantes. ¿Qué yo le pido a los aspirantes, por ejemplo, aquí públicamente? Que a toda su gente, que a toda su gente, los involucre en el proceso de validación y soporte. Que le pongan, que le pongan a eso contundencia. Que le pongan fuerza. Porque tenemos que llegar a la consulta con un padrón. Porque aunque sea abierta la consulta, usted tiene que saber que ahí hay 400, 500, 750 mil personas en el padrón del PLD. ¿Dónde están y cómo usted las va a movilizar para que esa sea una verdadera fiesta del PLD? Se fría el café, Charlie. Y la democracia. Café Santo Domingo. Don Freddy, en ese punto... Café Santo Domingo para ti ahí. Café Santo Domingo, Charlie. Sí, señor. En ese punto, antes me llamo lejos, me disculpo, Freddy. Salud. Ustedes positaron un padrón en la Junta de 1.7 millones de gente. Eso no está validado. Nosotros depositamos... Hay un mandato de ley que te dice a tal fecha de diciembre tú tienes que depositar un padrón. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron los partidos? El padrón... Depositaron el padrón que tenían al 2020, 2019. Eso fue lo que hicieron todos los partidos, los dos mayoritarios. ¿Por ley son tres? Los dos... Bueno, no. Por ley no. Son dos. Ahora, por decisión política del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral, son cuatro. Y por una decisión política, hay una segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura que no es segunda mayoría. Entonces, final, sobre esa parte, todos depositaron el padrón del 2019-2020. Ahora, ¿qué pasa? Recuerde usted que en el 2019 el PLD sufrió una fractura. Fue una fractura, una división. Hubo compañeros que emigraron. Tiempos de volatilidad. Para cambiarle, como dice Monchipadul. Entonces, finalmente, ¿qué está buscando el PLD? Un reencuentro con su realidad. Si nosotros tenemos un padrón de un millón quinientas mil personas al finalizar todo este proceso de cara a las elecciones venideras, nos vamos a aplaudir y nos vamos a autocongratular. Porque yo prefiero, yo prefiero un ejército más o menos pequeño de gente comprometida, cohesionado, con convicción, con energía, con entusiasmo, con entrega, y que tú seas capaz de movilizarlos y tener mucho más control en términos logísticos, de impregnarlos de moral y trabajar, trabajar inclusive esa nueva mística, esa mística necesaria. Volver al ejército oficial que proclamaba Juan Bosch. Pero dice una encuesta que yo manejo algunos datos, que 30% de la población cree que el PLD puede volver, 49% cree que no puede volver. Mire. Una consulta que se hizo entre el 2 y el 11 de febrero, y que Abinader, si las elecciones fueran hoy, tendría 37%. Ah, pero mire. Ah, pero usted. Leónel, 18%, Margarita, 9%, y Abel Martínez, 8%. No. En esa que usted dice, que anda rodando hace mucho, cuando usted coge los de nosotros, suma igual que Leónel. Cuando usted coge los de nosotros, en desperdigados, desperdigados. Ahora, mire usted, ayer me llegó esta, y se lo voy a enseñar. No, 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 la encuesta enseñe. No, 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 porque me la llamaron por teléfono. Se lo voy a enseñar. Que Abinader tiene 67. No, no, me llamaron. Abinader tiene 67. Me llamaron por teléfono, me llamaron por teléfono para darme estos datos. Fíjese usted, que coincide más o menos con esas 4 mil entrevistas. 4 mil. Y lo que me dieron fue, ¿dónde que están? La valoración de Abinader, 67%. No, no, eso es mentira. Leónel, 44 y Danilo, 30. Eso es mentira. Esos números no cuadran por parte. Nadie con una aprobación de 67%. Tiene un partido en 35-37. Embuste eso. De quien se lo diga. Mire. Estuvo mal aplicada la... No, no, no sé. Mire. Mire que yo, inclusive, yo estaba ayer almorzando en el gallego. Venga, venga mi testigo de excepción. Mire. Mire. Esa es mi letra. Mire, esa es mi letra. Yo estaba en el gallego. Le escribió bonito. No, ahí escribí rápido porque me estaban dictando. Ahí me estaban dictando. 4 mil entrevistas. 4 mil entrevistas. Míralo ahí. Yo estaba en el gallego. Le puedo decir a Alberto Rodríguez y Persito Maldonado. Mire. Simpatía del gobierno. 10 provincias. 9 a 10 provincias. Las de mayor peso electoral. La simpatía del gobierno bajando de 40%. Eso... Pero léalo, no lo enseño. Yo te lo enseño una vez. Léalo. Para ganar tiempo. Léalo, para ganar tiempo. Ese es de ahora. Segunda vuelta, pero por mucho. Quienes aparecían menciones. Me llamaron para darme ese dato. Posibles senadores del distrito. Mencionado. Omar Fernández, Aníbal Díaz, Rafael Paz, la actual Muy Mal, Provincia Santo Domingo, mencionados, Josefa Castillo, fíjese que le estoy dando datos, Josefa Castillo, Gloria Reyes, el actual Antonio Laveras, Johnny Pujols, entonces, fíjese usted que fue 4 mil entrevistas y ahí sale la constante que viene de 3 meses para acá. Menos de 40%. Un gobierno hacia abajo, la imagen presidencial, en franco deterioro, en franco deterioro, y ellos lo saben. Por eso, por primera vez en la historia, un presidente le pone un adendum al discurso. Usted había visto un discurso presidencial con adendum. ¿Cómo con adendum? O, hablé el 27 y le hice un adendum a los 7 días. Pero se fue de viaje. Espérese, pero le hizo un adendum. Primera vez en la historia. Entonces. Pero no iba a haber el incremento de la guerra después de ese discurso. El PRM. No te agarres de la guerra. Fue un Hassan muy exitoso. Mire. La guerra no existe. Ah, sí. Claro que sí. Claro que sí. Y exigió en el 2014. Y en el 2008, la guerra, la guerra en el 2008, el crack bancario, la recesión del 2011, fue una guerra. Una guerra. Quizás peor que la de ahora. Y sin embargo, las cosas no anduvieron como andan ahora. Entonces, oiga bien lo que le voy a decir. Usted, mire, que me habló de encuestas. Sí. Eso es consistente. La imagen del presidente, por debajo de 45, 43, 40, dependiendo. Y el PRM, 30, 31, 34. La población valora como buena. 43% al PLD. ¿El qué? En esta encuesta, 43%. Le voy a decir, le voy a decir, el análisis sentimental, por primera vez, el presidente llegaba a concitar conexiones. Gente conectada, un discurso de él, en las plataformas digitales, en el ecosistema digital, llegó a conectar 70, 80 mil personas durante el transcurso de su alocución. Ahora, en algún momento, 1,800, 2,000 conectados. Conectados al final, entrando y saliendo, saliendo en los 15 minutos que habló, 8, 9,000. Inusitado. Nunca había pasado. Nunca había pasado. Cuando Danilo hablaba, subió 8 puntos, 5, 6 promedio. Ahora fue lo contrario. Nivel de negatividad, en análisis neural sentimental de redes, del presidente, primera vez por debajo. Positividad, positividad menor que la negatividad. Entonces, dígame si ya la pava pone, ¿dónde ponía? Charlie, quisiera su consideración en torno al contenido de ese discurso de adenda que usted dice, donde el presidente anunció 10 medidas para evitar el impacto de los precios del petróleo y de la inflación. Al final, al final, cuando usted se va, a lo que entendió la gente, hay una reflexión que la gente hace, que la gente hace, ¿por qué me quitaste fase 1, fase 2, quédate en casa y para ti? ¿Para qué me lo quitaste? O sea, ¿por qué no me lo dejaste? Entonces, ahora, me vas a reponer, me quitaste, ahora me vas a reponer y como quieras me vas a terminar dando mucho menos en términos de cantidad, pero cuando le meto el tema de la inflación, me estás dando mucho menos todavía. Me estás dando una cantidad simbólica, pero en términos de poder adquisición, me estás dando prácticamente mucho menos, mucho menos de lo que me daba el PLD. Al final, le habló a la clase media, porque la dejó fuera del discurso. Él le respondió al PLD, él asumió el discurso, él asumió la respuesta del PLD. Al final, busque en los análisis, busque la respuesta que dio el campo, la respuesta que dio el agroempresario. Lo que dijo un economista tan reputado como Jaime Aristia Scuder, sobre la protección efectiva negativa para la producción local. Vamos a ver el efecto en los combustibles. Puse un rango de 115. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El petróleo anda hoy a 121. Ah, no, pero el margen es hasta 115. ¿Por qué no le puso 100, 105? Ah, por las expectativas. Al final, es un tema de quitarse presión política. La ley de hidrocarburos. Estudia la amnistía para todas las estaciones de gasolina. Amnistía. Establece una amnistía. Estamos como en el esquema de las bancas. De las bancas de apuestas. Oiga que hay estaciones de gasolina que no cumplen con las distancias. Hay una proliferación. Y todo el mundo lo sabe, lo ve. Entonces, al final, los combustibles, una modificación, no una nueva ley, es una modificación. El fondo compensatorio. Una proliferación de bombas de combustibles que no se dio a este gobierno, que viene desde antes, ¿verdad? Sí, pero hubo una congelación en un momento dado. Hubo una congelación en un momento dado. Charlie, definitivamente, no hay espacio, perdón, que el tiempo se nos acaba. Vamos a ver los efectos de esas medidas, pero mientras tanto, la producción local, la parte de la seguridad alimentaria, ¿para dónde va? Y ahí están las quejas de los productores de pollo y los productores de arroz. Charlie, en un minuto, después que ustedes decidieron como partido retirarse del diálogo con relación a la reforma constitucional. ¿Por qué es una contrarreforma? Perdón, el presidente dijo que estaba dispuesto a hablar con liderazgo político para votar un consenso. Pero perfecto, ¿y por qué no habló antes? Está bien, pero ya lo digo ahora. ¿Usted está dispuesto a ese tipo de encuentros con el presidente? El PLD siempre ha sido propiciador del diálogo y más en momentos donde podemos llegar a un nivel de polarización política que nos puede llevar a un nivel de crispación que el PLD no va a promover jamás, ni va a ayudar jamás. Pero la realidad es que el presidente lo que está proponiendo, y les voy a dejar este documentico aquí, de lo que es la contrarreforma, que al final es una contrarreforma lo que propone el presidente de la República, y por eso el PLD se retiró y otras cosas políticas. Oye, ¿usted cree que el absurdo se discute? Cuando usted de antemano me está diciendo cosas que ni usted mismo se las cree. Independencia del Ministerio Público. Usted no sabe que hay una escuela nacional del Ministerio Público, que hay una ley del Consejo del Ministerio Público. Busquen lo que dice esto, se lo voy a dejar. Muchas gracias, Charlie. Se lo voy a dejar. Estaremos en Higüey, en la provincia de la Altagracia, todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Domingo, PLDistas, sin entretención ni distracción. Charlie Mariotti, el secretario general del PLD, ha estado con nosotros. Con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Hasta mañana. Muchas gracias.